¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video resina de Army of the Dead Ejército de los Muertos Army of the Dead es una de las novedades que nos llegan completamente en casa de A&D en la mano de Asmodee y estamos ante el nuevo Zombicide el nuevo juego de Zombicide que está en este caso ambientado en la película que tiene el mismo nombre, dirigida por Zack Snyder, un juego para entre 1 y 6 jugadores, partidas de 1 hora de duración y recomendado de 14 años en adelante es un juego sencillito, ¿vale? esto de 14 años en adelante imagino que sea pues a lo mejor un poco por la temática del mata-mata o de zombies y demás porque realmente es un juego bastante accesible que creo que se entiende pues bastante bien, bien es un juego ya os digo ambientado en esa película que tenéis en Netflix y que la queréis ver y bueno tampoco hace falta ver o conocer la película para poder disfrutar del juego sí que es verdad que si lo habéis visto pues bueno os podéis meter un poquito más en escena porque bueno pues el juego como que recrea algunos de los pasajes o tiene algunos guiños a la película así que si lo habéis visto pues imagino que lo podéis disfrutar un poquito más o reconocerlo en este caso bueno voy a traeros como siempre pues el tutorial para enseñaros a jugar a este juego me he inventado el escenario para no destripar ninguno de ellos y es que bueno pues el juego tiene varias misiones entre las cuales podemos elegir como veis aquí pues tenemos un total de 10 misiones y cada misión pues es es diferente ¿vale? ya no solo que tenga una pequeña historia sino que pues tienen una duración más larga, más corta y lo mismo con la dificultad como veis aquí por la parte de atrás pues bueno de los diferentes escenarios que se pueden componer gracias a las losetas modulares que tenemos entonces bueno voy a explicar también las diferencias que están con el zombicide original que es uno de los que tengo yo o sea he jugado bastante a zombicides pero yo tengo el original y bueno sé que cada zombicide pues tiene sus propias reglas, añade cosas voy a explicar lo que creo que es aquí un poquito diferente que a lo mejor hay están también en otros zombicides ¿vale? o sea es que como hay un montón pues realmente no lo sé pero creo que es lo que tiene pues nuevo nuevo aquí entonces lo dicho me he inventado el escenario he colocado aquí cuatro losetas al azar para tampoco enseñaros ninguno de ellos pero bueno no tiene nada que ver lo que sí que os digo es que cada escenario evidentemente pues es diferente y tiene unas reglas distintas ¿no? yo que sé pues rescatar un personaje entrar en una determinada habitación cumplir pues bueno pues una serie de objetivos distintos que bueno pues también dependiendo de cómo sea más largo o más corto pues serán diferentes vale lo que sí que vamos a tener va a ser esta esta carpetilla que es donde vienen los escenarios pues la vamos a utilizar como medidor de tiempo como veis ahí y además lo que vamos a tener que hacer de los personajes participantes que siempre tienen que participar seis vamos a sacar dos objetivos ¿vale? al azar bueno yo no voy a no voy a mirar si están ahí en mesa o no pero bueno bien ha coincidido ¿vale? justo pues María Cruz y bueno Mickey Guzmán que no sé si está ahí y lo colocaríamos aquí estos dos objetivos los vamos a tener que cumplir bueno en el caso por ejemplo de María pues nos dice que el objetivo sería María Cruz debe tener esta ficha de objetivo al terminar la misión ¿vale? ¿y cómo es la ficha de objetivo? pues el superviviente que muestra esta ficha de objetivo recibe inmediatamente 10 puntos de adrenalina son los puntos de experiencia y ocupa de los espacios de inventario y puede intercambiarse bueno quiero mi dinero pues es como un poco la el propio objetivo personal del personaje de María estos objetivos yo os digo se tienen que cumplir y van con estos también colorines ahora os explicaré porque tiene relación con estas fichas de objetivo ¿vale? que es también una cosa nueva que hay aquí en comparación al zombicidio original pero bueno lo que os digo además del objetivo del propio escenario que elijamos ya os digo dos se tienen que cumplir solo dos ¿eh? siempre va a haber seis personajes en escena si somos menos de seis jugadores lo repartimos equitativamente bueno lo hacemos como como se quiera pero siempre tiene que haber seis y de esos seis pues ya os digo se sacan esos dos objetivos al azar evidentemente el personaje tiene que estar en juego y son misiones adicionales que se deben de cumplir para poder ganar vamos que si aquí te dice que tienes que matar 50 zombies en escenario hay que matar 50 zombies y hacer esos dos objetivos ¿vale? así de claro por lo demás en cuanto a preparación pues bueno colocamos los módulos las fichas de zombies durmientes ahora os explico y los personajes pues bueno la casita que nos ponga la inicial y aquí con la ficha de ruido el ruido también ha cambiado un poquito les contaré como va la preparación de los personajes ¿qué tenemos? pues tenemos estos tableros que en la primera edición no venían o sea eso está bastante bien pero bueno ya sí que es recurrente ¿vale? de los zombicide claro os hablo de la primera edición os hablo ya de mucho tiempo ¿eh? de bastantes años cosas que me gustan aquí por la parte de atrás nos explican las habilidades ¿vale? del personaje zombicide es un juego en el que conforme vayamos matando recogiendo fichas de objetivo pues esto vamos a ir subiendo la adrenalina bueno los puntos de experiencia que llamo yo y vamos desbloqueando habilidades cuando lleguemos pues aquí a la zona amarilla pues tendremos pues más una acción cuando lleguemos a la zona naranja elegimos si más una zona por movimiento o más un dado a distancia y cuando lleguemos aquí a la roja que sería al final pues elegimos entre escurrediza más una acción de combate bueno pues lo que sea ¿vale? aquí por la parte de atrás viene explicado y además también se nos dan pues dos opciones de equipamiento inicial yo en este caso he optado por la segunda que sería pues un fusil semiautomático y un cuchillo militar si habéis elegido la primera sería un fusil semiautomático y una granada bueno pues elegido esta pues lo que sea se cogen las cartas iniciales y se colocan los pivotes aquí para marcar las habilidades estos aquí arriba para luego pasarlos aquí aquí para la vida bueno pues facilito ¿vale? esto con los personajes por cierto antes de quitarlo como veis aquí esta sería pues es mecánico ¿no? creo que es mecánico sí, mecánica necesaria para ciertas misiones hay mecánicos hay pilotos hay cerrajeros bueno o sea hay como diferentes roles y es que dependiendo de las misiones uno de esos roles es necesario yo creo que si hay que escapar en un avión pues hace falta por ejemplo un piloto abrir una cámara corazada pues nos hace falta un cerrajero esa persona que tiene que estar presente y es importante que sobreviva porque si tenemos que escapar en un avión y es el piloto el que nos va a hacer despegar el avión si el piloto muere por así decirlo pues no podríamos tener éxito en la emisión ¿vale? así que eso hay que tenerlo claro es también una una pequeña cosita que a veces pues yo que sé habrá que proteger a ese personaje un poquito más por encima de todo permitir que se mueva o que no se quede aislado lo que sea ¿vale? así que eso también es importante en cuanto a este juego se refiere en cuanto al tablero lo que os digo pues se desplegarían las fichas aquí estas son las fichas de aparición ¿vale? aquí como veis va a empezar una y luego van a ir en agujas del reloj a la hora de aparecer los zombies y esto pues va a ser lo que nos indique en cada hoja de escenarios hacemos aquí la preparación como veis bueno pues lo que sea ¿vale? simplemente pues ponemos las cositas las apariciones estos son los zombies durmientes ya os digo ahora veréis como va y estas son las fichas de objetivo ¿vale? ¿qué son las fichas de objetivo? bueno pues estas son como veis pues todo este lado rojo pero por el otro lado no son rojas necesariamente sino que aquí tenemos por ejemplo pues una azul una verde tenemos esa que sería roja y esta que sería amarilla esto se corresponde pues con estas cositas o dependiendo de lo que nos diga el escenario yo que sé a lo mejor imaginaros por poneros un ejemplo que hay que entrar en una habitación pero hay que coger antes la llave bueno pues la llave sería la ficha de objetivo amarilla entonces claro no sabes si está aquí si está aquí si está aquí o sea que hay que entrar registrarlo y una vez que tengamos amarilla pues nos lo llevamos podemos abrir la sala bueno pues lo que sea ¿vale? para despistar los colorines y estos colores como veis pues también tienen importancia a la hora de hacer estas misiones secundarias ya que están pues ahí vinculados con ese con ese color y ya está poquito poquito más ¿no? las cartas aquí de órdenes de Zeus las cartas normales para los zombies y las cartas de abominaciones que bueno pues cuando se hagan abominaciones pues lo veremos bueno lo veremos es la carta que tiene pues los atributos ¿vale? es un zombie especial vale la ficha de ruido ya os digo donde estaban los personajes y ya estaríamos listos para empezar la partida aquí puede haber cambios ya os digo dependiendo del escenario ¿no? puede haber pues diferentes modificaciones lo que sea pero bueno básicamente es esto entonces aquí ya tenemos claro un objetivo que cumplir damos la ficha al jugador inicial y empezamos a jugar entonces ¿cómo es la ronda de juego de zombicide? pues bueno tenemos una primera fase de los jugadores y después cuando hayan jugado todos los jugadores tenemos una fase de los zombies en el caso de que los jugadores tengan varios personajes yo que sé si por ejemplo somos tres jugadores y tenemos dos personajes cada uno cuando le toque a un jugador elegirá la orden de activación de sus personajes ¿vale? o sea puede elegir el que el que quiera no había ningún tipo de problema entonces empezamos esto ya os digo es súper básico ¿qué acciones podemos hacer? pues bueno pues la más básica el movimiento nos movemos una casilla por ejemplo voy a coger al azul ¿vale? que sería María Cruz creo que es este personaje movimiento pues uno pues me puedo mover aquí me puedo mover aquí ¿vale? me puedo mover aquí donde quiera no tiene pérdida en el caso de estar en la calle las casillas las van marcando los pasos de cebra tengo tres activaciones y puedo repetir la misma activación la misma acción ¿vale? o sea que perfectamente pues puedo moverme uno y dos me puedo mover ¿vale? o sea me puedo mover lo que quiera yo digo movimiento es moverse una zona ¿qué más cosas podemos hacer? podemos buscar una vez por turno en el caso de María tiene la habilidad de que puede buscar más de una vez buscar es simplemente pues estoy aquí digo pues busco y levanto pues la primera carta y me la quedo tiene que ser también una zona de edificio aquí lo estoy cumpliendo y tiene que estar libre de zombies si hay zombies no puedo buscar bueno pues yo aquí un cargador ¿vale? el cargador pues lo pongo aquí tengo un espacio limitado de inventario pero como viene aquí muy bien marcado fijaros pues donde pueda colocar la cartita ¿vale? así que esa sería la otra acción otra acción que puedo hacer reorganizar e intercambiar equipos o sea puedo intercambiar si estoy con otro jugador darle una carta a equipo puedo reorganizarme yo que sé pues meter este cuchillo en la mochila y sacarme otro arma lo que sea porque básicamente pues tengo estas dos manos ¿vale? como veis entonces esto es un poquito para reorganizarme conforme vaya yo consiguiendo pues diferentes cartas pues un poquito cambiarme y ¿qué más puedo hacer? puedo hacer ruido ¿bien? ¿qué es hacer ruido? pues yo que sé pues por ejemplo me vengo por ejemplo aquí hago ruido que se me ponga a gritar o a dar golpes lo que sea y traslado la ficha de ruido a mi habitación ¿por qué voy a querer hacer esto? los zombies principalmente se van a mover hacia donde vean a los supervivientes pero no siempre van a ver y en el caso de que no vean se van a ir acercando a la ficha de ruido ¿vale? entonces aquí esto es un poquito como que puedo atraerles o llamar su atención o sea principalmente si nos ven van a ir a por donde vean o donde vean y haya también ruido ¿vale? y en el caso de que no vean pues os digo se van a guiar por el ruido entonces al final de la fase siempre la ficha de ruido se va a trasladar donde más supervivientes haya pero hacer ruido pues puede a veces ser peligroso porque bueno aparte de que puede despertar esos zombies ahora entraremos en eso también puede hacer evidentemente pues eso que nos persigan ¿no? nos sigan hay armas que hacen ruido evidentemente entonces no siempre vamos a querer hacerlo y yo que sé si alguien ha pegado un disparo y ha puesto una ficha de ruido pues nosotros pegaramos un grito aquí lo que hacemos es trasladarla en los anteriores zombicides yo por lo menos el mío que tengo el original había un montón de fichas de ruido o sea como que se iban generando bastantes ahora se ha simplificado bastante con esta fichita que se va desplazando y yo creo que es una cosa que principalmente se agradece que se vaya moviendo porque antes había que poner todas las fichitas y demás creo que ahora es bastante más cómodo pero bueno el ruido ese pues es para para llamar la atención de los de los zombies podemos recoger un objeto si queremos si está en el suelo lo que sea o hacer por ejemplo pues un objeto de estos de misión yo estaría por ejemplo aquí pues con una acción lo recojo lo doy la vuelta miro lo que es y lo que sea la propia ficha de escenario me va a decir si es algo si gano puntos de adrenalina experiencia bueno lo que sea y también podemos si queremos no hacer nada vale no tengo por qué hacer las tres vale voy a explicar evidentemente podemos hacer más cosas que es combatir y eliminar los durmientes aquí vamos a entrar ya un poquito más despacio eliminar durmientes los durmientes bueno estas fichas que son las fichas de durmientes lo que representan pues son los clásicos zombies que están aletargados si habéis visto las películas cuando entran en una habitación y están ahí los zombies en el suelo como medio dormidos que parece que están muertos pero cuando de repente se despiertan porque realmente no están muertos y quedan si se han oído un ruido o se les ha tocado lo que sea entonces son como zombies aletargados aquí tenemos la posibilidad que por dos acciones o sea imaginaros en mi turno podría coger y decir me muevo aquí por uno y por dos acciones los elimino directamente quito la ficha cuando hago esto doy la vuelta y aquí tenemos un valor vale este valor significa el número de zombies durmientes que aquí hay yo he eliminado toda la ficha vale este valor es importante de cara a la experiencia me subiría tres puntos de experiencia tres puntos de adrenalina porque es un tres la ficha la saco y se acabó si estos zombies se diesen la vuelta los durmientes lo que tendría que hacer sería cambiar ese tres por tres zombies renqueantes vale aquí el zombie renqueante sería el zombie el zombie básico entonces como veis no me interesa que los durmientes se despierten porque ahora mismo pues tendría aquí y me podrían atacar sobre todo si me he quedado sin acciones vale la fase de zombies va después con dos acciones se elimina la ficha bien eso es importante como la ficha se puede despertar bueno pues la ficha se puede despertar o se puede dar la vuelta si se hace ruido en la misma zona o en una zona adyacente o sea si yo por el motivo que sea quisiese dar la vuelta a estos y cojo aquí y hago ruido pues los estaría despertando tendría que dar la vuelta a veces no tengo por qué hacer yo que sé pegar un grito para despertarlo sino que esto a veces sucede porque sí vale sin quererlo que quiero decir con esto que perfectamente puede haber dos zombies aquí ahora os lo explicaré más adelante pero yo por ejemplo puedo pegarles un tiro puedo pegar un disparo aquí tendría pues un fusil sin automático y aquí veis este icono de ruido bueno pues quiere decir que este arma hace ruido vale cuando disparo es evidente entonces yo por ejemplo está la ficha de ruido aquí disparo tengo que colocar la ficha de ruido porque he hecho ruido con mi fusil y esto que está yacente automáticamente pues lo doy la vuelta es un 2 saco 2 renqueantes que ya os digo es el zombie básico y lo cambio por la fichita entonces aquí ya se convierte pues en eso en que tengo que tener en cuenta este pequeño puzzle de cara a que bueno si estoy disparando aquí a lo mejor elimino aquí pero claro me aparecen aquí bueno lo que sea eso es una condición ¿vale? de que se despierten la otra condición es si entran zombies en las fichas que estén los durmientes por ejemplo imaginaros que yo por el motivo que sea pues estoy yo que sé imaginaos que estoy bueno estoy aquí ¿vale? y los zombies se tienen que y esto está así ¿vale? yo no en principio esto está así no pasa nada cuando llega la fase de los zombies los zombies me ven y se van a mover a mi casilla si entran zombies en una casilla en la que hay aquí los durmientes pues lo mismo lo vamos a dar la vuelta y vamos a sacar ese número de durmientes al tablero ¿vale? y la otra forma en la que tienen de despertarse es siempre que nos marchemos de una zona cuando nos marchemos de una zona en la que haya de estos zombies o sea si yo por ejemplo estoy aquí y me vengo para acá tengo que lanzar un dado y si en el dado saco un 1 los he despertado ¿vale? a no ser que tenga la habilidad sigiloso hay aquí una habilidad ¿vale? que sea sigiloso y en ese caso pues está tirada no la tendría que no la tendría que hacer y básicamente es eso o sea esas son las tres opciones por así decirlo las que los durmientes se pueden llegar a despertar y bueno pues no es muy recomendado despertarles porque evidentemente pues es menos eficiente en la mayoría de los casos aquí pues con dos acciones hubiésemos eliminado tres y bueno también pues es menos amenaza porque sí que es verdad que en una acción podemos eliminar más dependiendo de los disparos bueno lo que sea ¿vale? esto de los durmientes yo solo lo he visto aquí en este armillo de death así que es una cosa que tiene propia el juego y la verdad es que me parece que está bastante chula porque da mucho juego da mucho juego porque ves como los zombies se van desplazando aunque les veas lejos pues tampoco quieres que entren porque si entran como que van despertando a los compañeros se va haciendo más pelota y bueno al final que esto está muy tranquilito hemos empezado muy poco pero empieza a ver zombies empieza a ver zombies empieza a sobrecargar y se acaban llenando ¿vale? así que bueno la acción ya por último que me quedaría de explicar de lo que podemos hacer sería el combate y para eso vamos a entender la anatomía de las cartas en este caso he cogido esta configuración para tener carta a distancia y carta pues cuerpo a cuerpo entonces fijaros lo primero lo que os he dicho ¿habéis visto este triangulito amarillo? eso es que hace ruido aquí por el contrario tenemos esa orejita que quiere decir que es silenciosa así que si matamos con el cuchillo militar pues no haríamos ruido no tendríamos que desplazar la ficha de ruido lo primero que aquí bueno arma a distancia arma cuerpo a cuerpo esto es el alcance ¿vale? de una a dos casillas y esto sería a cero que quiere decir que en la propia casilla si yo estoy aquí no puedo disparar con el fusil a estos ¿vale? bueno con esta carta porque es de una a dos las pistolas por ejemplo si que me permiten disparar en la casilla pero esto es lo que me indique ¿vale? las zonas uno a dos cero el número de a dos que tiro con este tirado de a dos y con este tirado de a tres ¿cuánto es un éxito? el éxito aquí es a cuatro más y aquí sería a cinco más y esto es el número de heridas que hago ¿vale? una herida y una herida yo que sé si fuese a atacar aquí con el cuchillo a estos zombies pues cojo tres dados y lanzo y por cada cinco más hago una herida dos éxitos dos heridas y me subo dos puntos de adrenalina los renqueantes dan un punto de adrenalina ¿vale? cada vez que los elimino principalmente es eso ¿vale? el combate o sea como veis bastante sencillito pero bueno esto se puede complicar un poquito más ¿por qué se puede complicar un poquito más? porque tenemos zombies especiales que son los zombies alfa en otros juegos si habéis jugado a zombie CD habréis reconocido pues que hay los gordos o los rapidines ¿vale? los rapidines que se activan más veces los gordos que tienen más herida aquí tenemos los alfa que los alfa es la besta del gordo y rapidín es decir que tiene más heridas y también se activa más veces los renqueantes hemos dicho que tienen una herida estos tienen dos aquí para matar un zombie hay que hacerle el número de heridas que tiene o sea no se acumulan sino que hay que hacerlas de golpe ¿vale? ¿qué quiere decir? que yo con esta tirada yo bueno voy a atacar a estos ¿vale? este tiene dos heridas y este una imaginaos que lanzo y bueno pues aquí en este caso hubiese fallado pero si hubiese sacado esto podría eliminar a este a este no ahora bien os voy a decir una cosa en zombicide se ataca a la zona no se ataca al zombie en cuestión ¿vale? o sea se ataca a la zona ¿por qué se ataca a la zona? porque si estamos atacando a distancia hay una prioridad de blancos ¿vale? la prioridad de blancos es que si esto estuviese así yo antes de poder atacar al alfa tengo que acabar ataco al renqueante o sea la prioridad de blancos es la prioridad de blancos es renqueante alfa y abominación ¿bien? además si ataco a distancia y fallo y hay un compañero le pego el tiro a él ¿vale? o sea aquí hay fuego amigo pero bueno lo que os quiero decir hay que hacer en cada tirada el daño que tiene el zombie para poderlo derrotar cuando tiene uno pues está claro que uno y ya está pero este por ejemplo que tiene dos que es el alfa ¿vale? haría falta dos heridas y hay que meterlas de golpe entonces imaginaros por ejemplo que tenemos un arma que hace dos heridas con que hay impacto pues bueno es fácil pero ¿y si no la tuviésemos? ¿no? pues lo que podemos hacer es como lo voy a decir en inglés focusear o sea como concentrarme en un objetivo si me concentro en un objetivo yo por ejemplo pues con mi cuchillo digo me voy a concentrar en este yo lanzo mis dados los que me indique que son tres y lo que voy a hacer va a ser los éxitos que tenga multiplicarlos por el daño hago uno de daño ¿vale? o sea que cada éxito pues lo voy a multiplicar me concentro en este lanzo perfecto uno dos y tres tres éxitos tres por uno tres tres porque he tenido tres éxitos y uno porque es el daño que hace el cuchillo militar tres como tiene dos heridas lo mato fijaros que me he concentrado el ejemplo ha sido perfecto porque me he concentrado y podríamos decir sobra un daño le mato a este no porque me he concentrado en ese ¿vale? y es la forma de poder eliminar pues a estos zombies alfa o las abominaciones que pudiesen tener más heridas entonces esa concentración bueno pues si yo que sé si hubiese un arma que hiciese dos heridas pues se multiplica bueno pues es el ataque concentrado ¿vale? por así decirlo entonces bueno el combate pues eso es bastante sencillito pero que sepáis que tenemos la posibilidad de concentrarnos para eliminar los zombies que tienen más heridas y ya está ¿vale? poquito más pues eso que hay fuego amigo si se falla el ruido hay que trasladarlo si hemos usado un arma pues eso ruidosa a la que ha sido donde se ha utilizado y bueno pues esas son las las acciones ¿vale? que podemos hacer yo os digo pues son otras acciones el combate pues como veis es eso no tiene más y ya una vez que todos los jugadores hayan jugado pasaríamos a la fase de los zombies entonces los zombies pues lo primero que hacen es activarse los que están en el tablero y aquí los zombies pues eligen bueno eligen lo que pueden es o moverse o bien atacar los zombies normales los renqueantes tienen una activación quiere decir que si este está aquí me atacaría directamente me quito de una herida no hay que tirar dados pero si este estuviese aquí me ve se mueve pero sacaba su activación ¿vale? ya no me vuelve a pegar si fuese un alfa sí porque el alfa tiene dos activaciones entonces se movería con una activación y con la otra me sacudiría y me haría una herida no sé si lo he dicho la zona de la línea de visión en las calles pues es hasta el fondo ¿vale? pero cuando se trata de edificios es la contigua ¿bien? esto es importante porque los zombies a la hora de activarse lo que os he dicho primero se van a mover a los que ven y si no ven bueno van a moverse a los que ven y van a apreciar también a los que ven y tienen ficha de ruido y si no van a acercarse al ruido ¿vale? cuando estamos en edificios por así decirlo pues esto si estaría así ¿vale? este zombie que está aquí no nos ve por la regla de visión porque ya os digo en edificios e interiores pues solo habría uno pero como está aquí el ruido pues se nos acercaría ¿vale? iría hacia esa ficha hacia esa ficha de ruido acordaros que la ficha de ruido al final de la fase que sea después de esta fase de zombies se traslada automáticamente a la casilla en la que hay más supervivientes que también puede quedarse aquí la casilla bueno o incluso nosotros podemos que no lo he dicho pero aquí ya veis un poquito las cosas del juego yo que sé estar aquí pegar un grito y luego marcharnos ¿vale? que se muevan aquí a una casilla en la que no hay nadie o sea así vamos a jugar un poquito con los zombies esto va a ser necesario porque ya os digo el tablero se acaba llenando bastante o sea ahora vais a ver como se llena con las cartas de aparición ¿vale? que se llena pues bastante pues eso una activación dos activaciones y las abominaciones pues son especiales las abominaciones tienen aquí sus cartitas que cuando salga pues nos dice pues las activaciones que tiene la vida si tienen las especiales bueno pues lo que sea ¿vale? incluso los puntos de arena también que nos da son cartitas pues especiales luego las enseño ¿vale? luego las mires las pongo en el tablero para que las para que las veáis pero bueno principalmente eso entonces primero se activan y después es la fase de aparición ¿y qué es la fase de aparición? pues empezando por la fichita de aparición con el número 1 y siguiendo en agujas del reloj lo que vamos a hacer va a ser dar la vuelta a una de estas cartas y resolverla las cartas bueno en este caso ha salido Valentín o sea hubiese salido una abominación la saco y la veis aquí que la verdad es que está muy guay ¿vale? el tigre esta sería la abominación bueno cuando sale la abominación pues se coloca en donde ha salido ahí y bueno pues la tarjetita la cartita la colocamos en la clave de todos los jugadores tengo puntos de experiencia para todos y lo derrotamos es una abominación que tiene 3 activaciones 4 heridas hay que hacer habría que concentrarse por así decirlo y haría uno daño cada vez que ataca ¿vale? por así decirlo bueno pues hemos resuelto esa y ha salido esta abominación vamos a resolver lo que sea un spam venga después de haber resuelto este habría que resolver ese pues lo mismo damos aquí una vuelta y vale esto sería pues lo normal ¿vale? que ya no sería una abominación renqueantes renqueantes fijaros salen entonces el nivel de experiencia del jugador más alto aquí imaginamos que solo tendríamos pues azul va a marcar el número que va a aparecer o sea cuando un jugador va subiendo y solo un jugador o sea con que solo un jugador vamos un personaje suba ya esto va a subir es el número de personajes que aparecen pues aquí estamos en azul pues 3 renqueantes pues nada cogemos y sacamos 3 renqueantes y los colocamos en la casilla de aparición que es ahí donde nos han donde nos han salido y ya por último esta que esta es la ficha esta es la ficha de Zeus que tiene cartas especiales tiene este mazo de aquí ¿vale? las órdenes de Zeus entonces bueno pues sacamos y aquí lo que nos dice aparecen dos alfas y además activa todos los alfas que haya en esta zona pues ¿cómo lo haríamos? pues sacamos dos alfas este y este y además se activan que como tienen dos activaciones pues se moverían aquí la primera y luego la segunda ya aquí como lo ven se meterían pues aquí ¿vale? así que esa habría sido la activación y nada al final de esta fase pues iría la ficha de ruido donde más investigadores investigadores donde más jugadores donde más personajes haya y pasaremos la ficha de jugador inicial al siguiente y bueno pues ya estaría os he hecho un vistazo aquí a las cartas para que veáis pues bueno fijaos pueden salir alfas renqueantes aquí evidentemente pues están también las otras abominaciones ¿vale? que pueden salir por ejemplo como veis la reina y luego pues las órdenes de Zeus pues un poquito más de lo mismo o sea apariciones y contexto de bajo para que sean pues un poquito más complicadas luego por supuesto a partir de aquí pues las reglas del escenario evidentemente pues pueden cambiar todo ¿no? bueno la ficha de tiempo baja también que si se nos acaba lo estáis viendo por aquí ¿vale? si llega hasta el final pues habríamos perdido y lo que os digo yo que sé luego hay reglas en el escenario que yo que sé pues cuando se descubre tal ficha de objetivo pues aparece Zeus ¿vale? entonces tenemos que coger aquí la abominación de Zeus y bueno pues os voy a enseñar las abominaciones que son así un poquito diferentes bueno pues esta sea la abominación de Zeus a caballo nos puede decir se sustituye la ficha por la abominación de Zeus a caballo cuando se descubre el objetivo pues aparece Zeus en tal parte del tablero o lo que sea ¿vale? estas serán las abominaciones que sean pues los personajes especiales con más heridas lo que os digo pues esto cambia bien dependiendo del escenario pues son las propias reglas y son diferentes apariciones que bueno pues para que cada escenario evidentemente sea distinto esto serían reglas de carácter general y nada realmente no tiene nada más o sea es que es un juego súper básico es un juego que se explica muy rápido tenemos alguna regla más que también pues nos puede que tampoco voy a entrar aquí porque serían por así decirlo propias de los escenarios es decir que hay algunos escenarios que tenemos que abrir cartas con cámaras acorazadas en este caso tenemos unas fichas de trampa ¿vale? que habría que dar la vuelta y nos da pues una serie de condiciones que tenemos que reunir hacer una escalera con los dados para poder abrir la sala también tenemos un vehículo que será la taconeta que podemos llevar aquí nos dice pues cómo se va cómo podemos atacar las acciones disponibles que tenemos con ella o sea son pequeñas reglas adicionales que entran en cada uno de los escenarios y luego pues eso todas las reglas que haya diferentes en comparaciones pues a las apariciones a las fit bueno pues lo que sea ¿vale? cada partida ya os digo en este caso es diferente pero las reglas no difieren mucho más de lo que habéis visto aquí o sea es bastante bastante básico en ese sentido y nada pues os lo recuerdo completar el objetivo del propio escenario además de los objetivos también personales que nos han salido al principio de la partida de la preparación y esto sería básicamente este Army of the Death es así bastante fácil como veis los zombies pues son todos iguales en cuanto sea al básico se refiere pero las abominaciones pues se rigen por las cartas escenario lo que sea un poquito más poderosos y ya está a sobrevivir que no es sencillo ah bueno no lo he dicho si tengo que sacar zombies y no hay esos zombies se activan otra vez ¿vale? así que aquí no vale con huyo, huyo, huyo y no peleo los terrenos son más grandes porque yo que sé si tengo que sacar alfas y no hay alfas disponibles porque están todos en el tablero los alfas se activan una vez más o sea es peligroso ¿vale? el ir claro y el ir derrotando también nos va haciendo que vamos ganando experiencia y las apariciones pues se van se van complicando ¿vale? así que nada más esto es todo lo que os puedo contar de este Army of the Dead de cómo funciona así que ahora pues pasaré a contaros un poquito las conclusiones cómo han sido nuestras partidas y bueno pues ver lo que lo que me ha parecido venga vamos a verlo bueno pues después de haber visto cómo funcionó este Army of the Dead como siempre llegará a contaros un poquito las conclusiones cómo son nuestras partidas y bueno pues ver a quién puede ir dirigido en primer lugar como siempre cualquier tipo de duda que tengáis abajo en el cajón de los comentarios hablamos de lo que queréis acerca del juego si me he olvidado de explicar algo si he explicado algo mal si no queda algún concepto claro lo que sea ¿vale? de hecho me he olvidado de deciros que hay algunas armas de disparo que tienen un icono arriba que indica que tenemos que tirar un dado es un dado especial que si sale la cara de bala tachada quiere decir que nos hemos quedado sin munición ¿no? entonces ahora habéis entendido ese cargador que he robado en el ejemplo pues bueno ese cargador es para que el arma vuelva a tener munición si es que nos hemos quedado sin munición ¿vale? son unas pequeñas mini reglas que tiene el juego ya os digo hay alguna cosita más que no he explicado pero que bueno que es bastante fácil y es bastante llevadero y es que esto es una de las señas de identidad de Zombicide que son juegos muy básicos bueno para mí Zombicide siempre ha sido un juego muy importante ha sido uno de los primeros juegos de mesa que tuve el original tuve vamos no de los primeros juegos de mesa sino de los más por así decirlo sobreproducidos ¿no? yo antes de este de Zombicide tuve Zombies que ya venían un montón de Zombies pero era un juego un poquito más simple en comparación a lo que es Zombicide y fijaros Zombicide es un juego bastante simple y para mí siempre ha sido un juego muy importante de Zombicide porque es un juego que ha marcado como la subida ¿no? de los juegos de mesa o como ha ido explicándose el como han ido subiendo en cuanto a precios se refiere creo que fue uno de los primeros Kickstarter que salió o sea ahora es muy habitual ¿no? encontrar los Kickstarter esta está en la tienda ya directamente pero es habitual ver muchas versiones de Kickstarter que luego van llegando a la tienda y a lo largo del tiempo hemos visto como ha habido muchas versiones o sea a Edad Media en el espacio en el oeste Samuráis bueno hay un montón de versiones de Zombicide y yo creo que como mínimo siempre uno es bueno que haya en la biblioteca ¿vale? como mínimo digo como mínimo porque tenerlos todos evidentemente supondría un gasto enorme también mucho almacenamiento porque son muchas cajas y porque las mecánicas son muy parecidas así que es verdad que es un juego que gana cuanto más contenido tiene porque hay pues más tipos de zombies más personajes y demás pero acaba pareciéndose bastante entre sí entonces lo que os tengo que decir y es por lo que quería un poquito incidir en este vídeo eran las diferencias que yo veía con respecto al zomicidio original o sea siguiendo siendo un juego de lo más básico y lo más sencillo que lo haces accesible a todo tipo de jugadores aquí pues se han introducido esas mecánicas por ejemplo de los durmientes o como ha cambiado el ruido o bueno los escenarios un poquito más complejos de cara a que aquí necesitas un piloto un cerrajero entonces ha añadido nuevos aspectos al juego nuevas variables en comparación a lo que sea el juego básico y evidentemente pues como que lo actualiza un poquito lo da bueno pues un extra de diferenciación y la verdad eso está bien porque sigue siendo un juego bastante accesible para todo tipo de jugadores ese 14 o más yo creo que es engañoso evidentemente porque es un juego pues 10 años es que es muy fácil de jugar como veis no tiene ningún tipo de pérdida entiendo que sea pues por la violencia de andar matando y demás pero bueno hace que se pueda ya os digo sacar a cualquier persona a cualquier jugador que no tenga pues experiencia no pasa nada puede disfrutar y en el caso de que seas un jugador experimentado o te gusten juegos más complejos una partida a veces de zombicide pues siempre está bien para yo que sé pues hoy me apetece tirar dados y me apetece hacer un mata-mata y me apetece pues yo que sé pues no pensar y jugar directamente ¿no? porque zombicide pues es acción desde el primer momento empieza todo muy tranquilo porque sin zombis en el tablero dependiendo del escenario y luego pues ya veis que se empieza a llenar se empieza a llenar se empieza esa sensación de abrumamiento ¿no? de que te llegan zombis por todos lados de que no te dan las acciones de que tienes que huir bueno es así o sea creo que siempre tiene que estar en una ludoteca porque cumple ese perfil de un juego de bueno pues de sacarlo a cualquier jugador admite un amplio número de jugadores os diría que una de las cosas que no me gusta de zombicide siempre es que tienen que jugar 6 siempre tienen que estar los 6 investigadores en el tablero por norma general ¿vale? hay algunos escenarios que a lo mejor pues en otros zombicides que puede que sean menos pero por norma general tienen que estar todos también es llevadero ¿vale? porque sí que es verdad que otros juegos que he jugado que hay que llevar pues yo que sé 4 personajes y tener que llevar dos manos de cartas y demás es más complicado aquí pues no aquí son dos tableritos es muy fácil así que la gestión incluso aunque juguéis a dos jugadores y llevéis tres personajes cada uno es bastante llevadero lo cual también se agradece dentro de ese bueno de esa cosa de que haya que llevar 6 también que se entiende porque el juego pues está pensando para que haya muchos zombies esos personajes bueno pues está está hecho así pero bueno la verdad es que este armio de 10 me ha gustado bastante lo de los durmientes creo que es una de las señas de identidad del juego y creo que da mucha más bueno pues estrategia al juego ¿no? ya no solo el derrotar lo que hay que invertir dos acciones que es más de la mitad del turno sino que también el tener cuidado de que otros zombies a lo mejor no se muevan ahí o cuidado con el ruido para no despertarlos y que nos pueda ser esto pues un problema ¿vale? a largo plazo entonces creo que está bastante bien la gestión del ruido también me gusta en comparación al zombicío original creo que ha mejorado bastante y eso pues que es un añadido además de que si os ha gustado la película pues bueno esa carga temática que tiene estos juegos ya son bastante temáticos de por sí pues ahora un poquito más con esa ambientación peliculera así que nada más nos quedamos con eso yo os digo creo que siempre tiene que haber un juego de este estilo en una ludoteca por las posibilidades que ofrece el amplio número de jugadores también que admite y el propio estilo de juego ¿no? un mata-mata desenfadado pero que tampoco esté agrado a lo loco sino que hay que gestionar bien porque bueno los zombies por así decirlo pues no dejan nada fruto al azar más allá de la carta que se roba me explico sabes que se van a mover una casilla sabes a dónde se van a mover y esto lo tienes que gestionar luego si es verdad que hay cartas que puedes robar que te pueden aparecer pues activaciones adicionales o yo que sé vas a robar un objeto y te ha salido de repente un zombie ¿vale? que también está esa carta o sea eso ya es fruto del azar o las tiras de dados pero se puede un poquito gestionar esos movimientos de los zombies y los ataques entonces lo que os quiero decir es que dentro de ese tiradados loco hay cierta gestión que hace que bueno pues haya que pensarlo bastante bien a la hora de mover los turnos y nada si lo comparamos con el original pues yo creo que es una es un producto mejor evidentemente se ha mejorado ya ha pasado mucho tiempo y bueno pues esas mecánicas que tiene añadidas pero que tampoco son tantas o sea si os gusta el otro más por la ambientación o lo que sea pues lo que sea porque es muy parecido pero pero bueno eso es pues esto es lo que os puedo contar de este Army of the Death espero que os haya gustado el vídeo para haceros un poquito una idea de cómo funciona de pues que conozcáis el nuevo zombicide con sus nuevas reglas de los durmientes y demás y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto